Y por supuesto, repasando este partido, preguntamos qué es lo clave que ha mostrado Venezuela hasta este momento en el terneo. Hola Omar, pues de esta Venezuela yo creo que hay que destacar, los colegas venezolanos lo llamaban resiliencia, para mí es esa capacidad de respuesta. La verdad es que pasaron un primer tiempo bastante complicado, con muy poca cohesión en el medio campo, lo que le permitía a México aproximarse con mucha frecuencia al área defendida por Romo. Pero luego siento que Fernando Batista también es la clave de este equipo. El técnico yo creo que sabe leer muy bien los partidos, por un lado siempre está el planteamiento, esa idea que tiene el entrenador previa al juego y luego los replanteos. Esos ajustes que hace y siento que con la entrada de Cáceres le da eso que necesitaba Venezuela. Aramburu, el lateral derecho fue supremamente destacado, yo creo que es de lo más, uno de los talentos diferenciales en esta selección venezolana. Y luego la capacidad y la experiencia de jugadores como Rondón y Romo, que además hacen parte de una sub-20 del 2009, hablan de un proceso de selección venezolana que viene muy bien. Yo creo que es uno de los equipos sudamericanos de los que siempre han estado un poco más abajo en el ranking, que se ha venido superando y yo creo que eso se demostró ayer. Un equipo con convicción, con una idea clara, tiene esa capacidad de respuesta y por supuesto de sacar adelante partidos que como por momentos se le presentaron complicados ante una selección mexicana que necesitaba también el resultado. Sara, Francisco Velasco desde Bogotá, te saludo también. México está atravesando un momento de renovación. ¿Qué tanto ha pesado este experimento de dejar fuera a varios de sus referentes? Pues mira, Francisco, para mí, más allá de una convocatoria o de este planteamiento para la Copa América, siento que lo que necesita el fútbol mexicano es una seria reestructuración y una seria revisión de cómo son sus proyectos deportivos. Por un lado está el proyecto de selecciones. Al final, cuando uno habla del rendimiento de una selección nacional de mayores, no solo está hablando del rendimiento de este grupo de jugadores, sino de cómo está planteado la selección de talento a nivel nacional, la formación de entrenadores y de futbolistas, esa captación de talento. Y siento que México está en deuda desde hace muchos años con esos, con los proyectos de juveniles y de formación. Y luego la Liga Mexicana, la Liga Mexicana que es muy fuerte en términos de mercado, pero que luego no se sabe qué tanto favorece, uno, por el hecho de no tener descenso y dos, por la gran cantidad de jugadores extranjeros que recibe cada año y cada temporada, qué tanto eso privilegia el desarrollo del futbolista mexicano. A nivel de clubes, siento también que los juveniles necesitan unos procesos diferenciales a la hora de esa formación de jugadores. Entonces, cuando uno habla de la selección mexicana, al final tiene que entender cuál es el momento del fútbol mexicano y siento que ahí están en deuda. Y un tercer punto, habría que analizar por qué siempre existe esa diferencia entre las expectativas de los medios de comunicación y el rendimiento final. Y creo que en esa construcción de cultura de fútbol, desde los medios de comunicación, muchas veces se cae mucho más en el espectáculo que en poder formar a los hinchas para entender qué es lo que pasa y qué es lo que necesita este proyecto de selecciones nacionales. Sara, pasamos a hablar del otro resultado del día, la victoria de Ecuador frente a Jamaica. Le pregunto, ¿es esta la verdadera cara que siempre debió haber visto de Ecuador, que probablemente tuvo un desempeño en el primer partido, marcado por la expulsión de Ener Valencia? Sí, sin duda, el primer partido estuvo condicionado por ese hombre menos. Ecuador tuvo un muy buen primer tiempo ante Jamaica. La verdad, el segundo estuvo un poco más complicado, pero yo creo que vimos esa conexión de los grandes jugadores. Esa banda izquierda con Incapié, con Caicedo, con Sarmiento, y sobre todo esta aparición de Kendrick Páez, un jugador de 17 años que no solo cobra el penal, sino que se convierte en el segundo jugador más joven en anotar en una Copa América, su ex de Jonier Montaño, el colombiano que lo hizo a los 16 años. Siento que este Ecuador tiene muchísimo talento, es algo que se ha reconocido a través del tiempo, y luego con este nuevo entrenador que arranca este proceso post-mundial, le empezamos a ver esas características. Luego le sumaría ese último registro, el registro del gol que les da el triunfo, el gol de Alan Minda, otro juvenil, un jugador de 21 años que ya está en Brujas de Bélgica. Siento que eso le da esa otra opción a Ecuador. Cuando no se puede ir construyendo juego con sus mejores jugadores, tiene esa capacidad que en contra, en una contra muy bien pensada y muy bien planeada por Mindo, destrabar este tipo de partidos. Así que me quedo conforme con lo visto en Ecuador.